Yo me quiero quejar de mi cuñado, no me deja de molestar. Que nos ayude y que nos apoye. Yo me quiero quejar de tantos hombres sucios que andan por ahí engañando a las mujeres. Y a las mujeres también les quiero decir que no sean tan tontas. Ya, me quejo. Yo me quejo de la directiva de San Carlos, del equipo de San Carlos, los directivos que no contrataron al Chirriche ni al Malacrianza para eliminar a Zapriza. Gracias. Yo me quejo de los taxistas que se parquean en la parada de los buses y uno tiene que coger el bus en media calle. Celia, a ver. Yo me voy a quejar de que me dieron una cita del doctor en el año 2012. Y aquí allá estoy muerta. Señora Presidenta, ¿qué va a hacer usted por esto? Gracias. Ah, muy bien, ¿ve? Yo me quejo porque San Carlos nos iban a echar al Chirriche y nos echaron a la vaca Lula. Saludos ahí para la misa, para Chapo, para todos los liguistas. Tome, papi, para que guarden. Me quiero quejar por el costo del vestidito de la presidenta. Tres mil dólares es demasiado. Estamos empezando mal el gobierno. Gracias. Gracias. Me llamo es Juan. ¡Puera, mira! Buenas, ya. Buenas tardes. Me quiero quejar de la caja del seguro social porque uno paga el seguro voluntario y cuando uno se atrasa dos meses no lo quieren atender, pero si uno lo paga por adelantado no aceptan que uno pague por adelantado. Uno quisiera pagar todo el año para estar yendo al seguro todo el año, pero no permiten eso. Pero si está atrasado, no lo atienden. Buenas, mi nombre es Mileti. Me quedo, me quedo de Guaple, la colonia de una vecina que anda pidiendo plata y se dice que va a construir el puente y no lo hace. Solo lo que hace es va a depilar plata a todo mundo y uno no tiene donde coger la plata. Gracias. Buenos días, pueblo costarricense. Muy buenos días. Me llamo Walter Cárcamo. Vivo en los Estados Unidos y he tratado de establecer mi patria, pero he visto la gran inseguridad que hay en Costa Rica. Han pasado muchas administraciones y nadie, nadie ha querido verdaderamente solucionar el problema. Costa Rica es pequeño, son cinco millones. Ya. Buenas, yo me quejo porque aquí en Costa Rica no hay equidad de género para efectos familiares. El hombre sale perdido en todo sentido, ¿verdad? Muchas gracias. Hemos terminado la primera parte de quejese. Como siempre, los ticos han dicho sin tapujos lo que no les parece. Y vamos a regresar muy pronto.